Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es César Anzola, los saludo a parte del equipo de Cerebral Blue. En el día de hoy vamos a estar realizando el laboratorio de aprendizaje en español de Neural Seek. Como primera medida quisiera explicarles que vamos a estar viendo tres módulos, entonces voy a iniciar por el primer módulo. Ustedes debieron haber recibido un correo con una presentación, con un archivo de presentación, el cual incluía los detalles de conexión requeridos para establecer la conexión con la instancia de IBM Watson Discovery. Bueno, en el primer módulo lo que debemos hacer como un primer paso es ir a nuestra cuenta de IBM Cloud. En esta cuenta, si no están logueados, deben ingresar previamente. Si ya están logueados, lo que pueden hacer es ir a la barra superior de búsqueda y escribir acá dentro de la misma Neural Seek. Una vez escriban esto, deberían encontrar el servicio de Neural Seek, le deben dar clic en el mismo para abrirlo. Esto lo redicionará como tal a la instancia que vamos a crear de Neural Seek. Como primera medida lo que debemos hacer es cambiar la ubicación de la misma. Acá voy a cambiar la ubicación y voy a poner la ubicación para Dallas. Una vez que he elegido la ubicación, voy a descender un poco y voy a elegir el plan bajo el cual quiero crear una instancia de Neural Seek. En nuestro caso, para propósito del laboratorio, lo recomendable es que creemos una instancia de tipo light que va a ser gratuita. Y podemos ir a la parte de abajo. Acá voy a cambiar el grupo. Esto no aplica como tal a los participantes del laboratorio, pero en el caso sí lo debo hacer por propósitos internos. Una vez activado ese grupo, voy a dar y aceptar los requerimientos para poder crear la instancia. Voy a dar acá en el botón de crear. Y acá se debería haber creado nuestra instancia correctamente. Voy a abrirla. Voy a dar clic ahí. Esto no rediccionará. Vamos a loggearnos dentro de nuestra cuenta de IDN nuevamente. Déjame un momento, por favor. Y acá hemos llegado a la configuración inicial que tenemos que hacer de Neural Seek. Como primera medida, lo que debemos hacer es ingresar el nombre de nuestra compañía. Perdón. Como la documentación que vamos a recuperar de Discovery es en base a Neural Seek, debemos ingresar el nombre de Neural Seek acá en este espacio. Una vez ingresamos el nombre, debemos elegir el idioma en que vamos a configurar nuestra instancia de Neural Seek. Por propósito del laboratorio, voy a utilizar el idioma inglés. Acá en la parte de abajo, tenemos que elegir dentro si queremos una instancia de tipo uso externo o de uso interno. Como el uso externo tiene algunos condicionamientos de seguridad adicionales, voy a elegir el interno para no tener ningún inconveniente durante nuestro laboratorio. Le voy a dar en Siguiente. Y esto me reediccionará a hacer la configuración de nuestra base de conocimiento. Nuestra base de conocimiento es Watson Discovery. Y dentro de este, debemos ingresar los valores de conexiones que necesitamos, como el Service URL, el API Key y el Project ID de la instancia. Por favor, denme un momento mientras copio estos valores y los pego. Bueno, una vez ingresados los valores, voy a proceder a hacer un test para confirmar que la conexión se estableció de forma correcta con la instancia de Discovery. Acá me dice que hay un error. Denme un momento. Bueno, acá me dice que ya fue exitosa. Voy a dar en Siguiente. Y acá me permite elegir categorías sobre las cuales yo puedo agregar las intenciones de las preguntas que voy a estar realizando más adelante en la pestaña de SIG. Por ahora no vamos a agregar categorías en este apartado. Lo vamos a hacer adelante durante el laboratorio. La siguiente pregunta que me hace es sobre el framework que quiero que tenga mi agente virtual. Para propósito del laboratorio, vamos a utilizar el de Watson, pero sepan ustedes que tienen acceso a otros. Esta opción la vamos a dejar deshabilitada y le vamos a dar en Siguiente. Acá deben elegir cómo se muestra el tipo de documentación que ustedes tienen dentro de su base de conocimiento. Voy a elegir la primera porque se alinea más con lo que nosotros tenemos en nuestra documentación y en la instancia de Discovery. La segunda pregunta que me hace es en relación al tipo de respuesta que yo quiero obtener del LLM. En este caso voy a elegir la primera. Me permite tener bastante información y darle un espacio al mismo para poder responder. La tercera y última pregunta de esta sección que me hace es sobre el tipo de documentación y la data que yo tengo. ¿Es esta relevante y actual o hay algunos documentos de la misma que están desactualizados? En nuestro caso es una documentación que está actualizada, por ende dejaré la primera. Le doy nuevamente en el botón de Siguiente. Y acá llegamos al apartado en donde nosotros podemos autogenerar las preguntas en base a la base, valga la redundancia, la base de conocimientos que tenemos. Yo puedo darle acá y va a generar una serie de preguntas de forma automática. Por propósito del laboratorio no lo vamos a realizar porque toma mucho tiempo. Si yo le doy en Summit, pero ustedes pueden observar el tipo de preguntas que puede llegar a generar de forma automática. Y esto nos permite agilizar el proceso y poblar con estas preguntas nuestra instancia de Neural Seek. En este momento le voy a dar en Cancelar. Sepan ustedes que también pueden ingresar las preguntas de manera manual, si así lo quisieran. Acá pueden entrar y agregar las preguntas de forma manual. Esta es otra posibilidad que nos ofrece Neural Seek. Y lo último, la última opción que nos permite, es que también podemos subir algunas preguntas siguiendo una plantilla en el formato CSV. Esta plantilla la pueden descargar de acá mismo y puedan completarla de acuerdo a los requerimientos que ustedes tengan. Bueno, una vez hemos llegado a esta parte, habremos concluido la parte 1.1 del módulo 1 de nuestro laboratorio de aprendizaje en español. Y vamos a pasar al módulo 1.2 que corresponde a la configuración del agente virtual. Para el mismo, hemos de volver a nuestra cuenta de IBM. Entonces, de menor momento voy a volver a la cuenta de IBM. Y voy a buscar nuevamente en los recursos, el asistente de WatsonX. Acá lo encontré, voy a dar clic sobre el mismo. Demos un momento que cargue, por favor. Nuevamente, debo cambiar la ubicación. Entonces, voy a cambiar la ubicación a Dallas, Norteamérica. Y voy a bajar. Y voy también a cambiar el grupo a demo. Esto solo aplica en nuestro caso interno. Y bueno, ya tenemos el plan elegido. La versión Lite, que es la que corresponde crear. Para no incurrir en costos adicionales. Voy a volver. Y hoy le voy a dar a aceptar en los términos y condiciones. Y voy a crear este recurso. Bueno, acá ya se ha creado el recurso. Voy a proceder a abrir. Esta instancia de nuestro Watson Assistant X. Denme un momento, por favor. Bueno, acá cuando llegamos, debemos configurar nuestro asistente. Como primera medida, debemos darle un nombre. Yo voy a darle el nombre de NeuroSig. También pueden agregar una descripción. Esto es opcional. Si ustedes prefieren, no es necesario. Y le dan en el botón de Siguiente. Bueno, acá debemos dar, nos hacen algunas preguntas de categoría general. Que no van a tener ningún tipo de afectación sobre la instancia o sobre el recurso que estamos creando. Pero podemos responderla simplemente con no estoy seguro. Acá también puedo decirle, no aplica o soy un estudiante. En este caso no aplica. Le puedo decir otro. Y acá le voy a decir que no estoy seguro en el momento. Y acá le doy estudiante. Simplemente como ejemplo, ya que no aplica. Acá vamos a dar en Siguiente para pasar a Costumizar. Una vez llegamos a esta parte, podemos elegir el tipo de color o tema. Para nuestro asistente podemos elegir un color primario, secundario y un color de acento. Estas configuraciones no van a tener ninguna afectación. Así que las voy a dejar de forma predeterminada. Y voy a continuar en el proceso. Bueno, una vez hemos llegado acá, podemos previsualizar de qué forma se vería finalmente nuestro asistente. Y una vez estoy seguro sobre lo mismo, procedo a darle crear para poder crear nuestro asistente finalmente. Bueno, acá me da un mensaje de felicitaciones notificándome que efectivamente fue creado sin ningún tipo de inconveniente. Y acá hemos de haber concluido la parte 1.2 del módulo 1 de nuestro laboratorio de aprendizaje en español. Permiten en un momento y vamos a pasar al apartado 1.3 del módulo 1 del laboratorio. Bueno, acá lo que deben hacer es ir a la parte izquierda del asistente que hemos creado y deben darle clic en el apartado de integraciones. Esto nos va a redirigir a la página de integraciones. Acá debemos bajar en la página hasta que encontremos el botón que nos permite crear una extensión personalizada. Vamos a dar clic en este botón. Y acá vamos a comenzar la configuración de nuestra extensión personalizada. Vamos a darle en el botón de siguiente. Acá vamos a darle un nombre a la extensión que vamos a crear. También pueden agregar una descripción, pero sepan que no es necesario. Le voy a dar en siguiente. Y acá debo importar el archivo de OpenAPI que nos provee también nuestra instancia de neural seek. Para lo mismo voy a tener que ir nuevamente a la instancia que hemos creado, el neural seek. Y acá voy a ir a la pestaña de integración. Voy a darle clic a esa pestaña. Y como ustedes pueden observar, acá me da la llave del API. Debo copiar esa llave porque la voy a estar utilizando para el proceso de autentificación. Y asimismo, también debo descargar el archivo que nos requieren. Voy a descargar este archivo. Voy a volver nuevamente a nuestra cuenta de IBM. Y puedo tanto dar clic para subir el archivo de forma manual, o puedo arrastrarlo y subirlo de forma directa. Acá le voy a dar en el botón de siguiente. Y me va a mostrar todos los recursos y todos los endpoints disponibles que yo tengo dentro del stack file del API. Voy a corroborar que efectivamente son los que yo preciso. O está de forma correcta. Y una vez que he confirmado que está bien, voy a proceder a darle en el botón de finalizar. Acá le voy a dar en el botón de finalizar. Como pueden ver, nuestra extensión personalizada ha sido creada. Y lo que debemos hacer ahora es simplemente agregar esa llave del API que copiamos previamente para el proceso de autentificación. Voy a darle en el botón de agregar. Nuevamente en el botón de agregar. Voy a ir acá y le voy a dar el botón siguiente. Voy a elegir el tipo de autentificación. Voy a elegir API. La llave del API. Y de menos momento que voy a pegar la misma. Voy a corroborar que efectivamente sea esta. De menos momento que vuelvo a la instancia. Sí, efectivamente es esta. Y acá voy a dar en el botón de siguiente. Nuevamente me voy a mostrar los recursos o los endpoints que tengo disponibles. Y una vez que he confirmado que son los que preciso, voy a darle en el botón de finalizar. Bueno, acá ya hemos agregado la autentificación. De menos momento y ya continuamos con el proceso. Ahora dentro de nuestro chatbot, dentro de nuestro asistente, debemos ir nuevamente a la parte izquierda. Y voy a ir a la sección que corresponde a las acciones. Voy a darle clic sobre la misma. Y acá me aparece un botón para crear una acción. Yo voy a darle clic en ese botón. Y me hace la pregunta. Que si yo quiero hacerlo de forma desde cero. O quiero hacerlo a partir de unas plantillas predefinidas. En nuestro caso para el laboratorio, y acelerar un poco el proceso, vamos a hacer uso de las plantillas. Así que le doy en la segunda. Esto me va a redirigir a una nueva página. Acá voy a darle en la segunda. Donde dice Started Kids. Y dentro de la misma, voy a elegir la que corresponde a NeuralTick. Voy a elegirla. Y acá le voy a dar en Agregar la plantilla. Deme un momento, por favor. Bueno, acá podemos observar que hemos cargado esa plantilla. Que nos va a permitir establecer nuestro mecanismo de respuesta alternativo desde NeuralTick en nuestro asistente. Como ustedes se pueden fijar, el status nos dice que hay una extensión faltante. Esa extensión faltante es precisamente la que acabamos de crear. Así que vamos a agregarla. Vamos a dar clic acá. Para que se abra todo el flujo de la acción que creamos. Y vamos a ir acá, en la que aparece en rojo. Que es la que efectivamente le hace falta agregar la extensión. Vamos a dar acá en el botón de Editar la extensión. Y vamos a buscar la que creamos, que corresponde a esta. Y dentro de la misma, debemos elegir un tipo de operación. Bueno, acá vamos a buscar la que corresponde a Seek and Answer. Esta es la que debemos elegir. Es el tipo de operación que nosotros precisamos. La voy a elegir. Y acá también debo establecer una variable de decisión. Como parámetro. Entonces voy a venir acá. Voy a buscar las variables de decisión. Y voy a elegir la que corresponde a Query Test. Voy a elegirla. Y le voy a dar en Aplicar. Bueno, es importante mencionar que de forma predeterminada. Agrega un contexto y agrega una variable. Pero para evitar inconvenientes en el mecanismo alternativo de respuesta que vamos a establecer. Nosotros debemos eliminar esa variable predeterminada. Entonces voy a darle acá. Eliminar. Y una vez he completado esto. Tengo que guardar esos cambios que he realizado. Entonces voy a ir a la parte superior derecha de la pantalla. Y le voy a dar sobre este icono para poder guardar esos cambios. Voy a guardarlos. Y una vez que me ha dado la confirmación que fueron guardados de forma exitosa. Voy a cerrar esta ventana. Y voy a confirmar que efectivamente no me está dando ningún tipo de error. Acá podemos observar que ya cambió el icono. Y ahora tienen checkmark. Y está en verde. Lo siguiente que debemos hacer es todavía dentro de nuestra cuenta de IVM. Y todavía dentro de la sesión de Actions. Voy a ir a la parte donde dice las que fueron seteadas por el asistente. O las que fueron configuradas por el asistente. Y voy dentro de la misma. A elegir la que corresponde a la que no tiene coincidencias. Voy a dar clic sobre la misma. Y voy a elegir el segundo paso. Una vez que elija el segundo paso. Voy a eliminarlo. Y voy a trabajar sobre el primero. Si yo voy a la previsualización de mi asistente. Y le hago algún tipo de pregunta. Puede ser ¿Por qué es el cielo azul? Un ejemplo. Un ejemplo. Él tendría que darme esta respuesta que yo he configurado de forma predeterminada. Yo voy a eliminar este tipo de respuesta porque no nos sirve. Y voy a establecer el mecanismo de respuesta alternativo con Neural Seek. Entonces, dame un momento. Acá voy a ir a la parte donde dice finalizar la acción. Voy a dar clic sobre la misma. Y voy a cambiar para que en vez de finalizarla vaya a una subacción. Entonces, voy a cambiarlo acá. Y acá debo elegir Neural Seek Search para que establezca el mecanismo alternativo de respuesta. Voy a darle en este botón de Check para que una vez que finalice esta acción, la acción sea completada y no realice algo de forma adicional. Voy a darle en Aplicar. Y voy a intentar nuevamente hacer una búsqueda. Le voy a preguntar nuevamente por qué es el cielo azul. Y acá puedo ver que está haciendo el llamado Neural Seek. Y bueno, acá podemos ver que obtuvimos una respuesta exitosa. Ustedes pueden inspeccionar en el llamado al API. Acá nos confirma que recibimos un código 200 HTTP. Y podemos observar todos los detalles de nuestro llamado API de Neural Seek. Bueno, acá ya podemos finalizar esto. Y con esto habremos dado finalización al primer modelo, al primer módulo del laboratorio de español. Lo siguiente es que vamos a pasar al módulo 2 de nuestro laboratorio que corresponde a la búsqueda de respuestas a través de la herramienta de Seek. Para ello, debemos volver nuevamente a nuestra instancia de Neural Seek. Así que volveremos a la misma. Déjenme un momento, por favor. Y acá debemos ir a la pestaña de Seek. Voy a darle clic. Y voy a realizar inicialmente una pregunta que no está relacionada con la documentación que tenemos dentro de nuestra base de conocimiento. Pero es para mostrarles el funcionamiento de nuestro producto. Y sobre ello, que ustedes puedan hacer una comparación con una respuesta y una pregunta que sí está dentro de nuestra base de conocimientos. La pregunta que voy a utilizar como ejemplo es, ¿cuál es el mejor cereal? Ustedes también pueden encontrar la misma pregunta en la guía. Si la vienen siguiendo conmigo al mismo tiempo. Y voy a darle en Seek para que realice la búsqueda. Cuando yo realizo la búsqueda, me da una respuesta. Me dice que no es un experto y me dice que es cheery. Esto puede ser porque se estableció un mecanismo previamente para que se respondiera de esa forma. Lo importante de remarcar ahora es toda la información que nosotros recibimos una vez hicimos la búsqueda dentro de Seek. En la misma podemos observar cuál fue el tiempo total de respuesta, cuál fue la coincidencia semántica. Acá vemos que fue de un 0% porque es algo que no está dentro de nuestra documentación. Y en el análisis semántico nos advierte que no hubo ningún fragmento de nuestra documentación que contribuyera directamente a la formulación de esa respuesta. También recibimos otras métricas dentro de las cuales podemos observar la inyección a través de PRONT y nos da una probabilidad. También nos ofrece cuál es la confianza que estamos obteniendo de la base de conocimientos. Cuál es el tipo de cobertura. Obviamente 0% para cada una de ellas, por lo que les comentaba hace un momento. Y también nos advierte la intención en la cual ha sido catalogada esta pregunta y nos da también unos resultados de la base de conocimientos. Para que ustedes puedan observar el cambio, ahora sí voy a hacer una pregunta que debería estar incluida dentro de nuestra documentación. Esta pregunta también la pueden encontrar dentro de la guía que venimos siguiendo del laboratorio. De menos momento que voy a copiar esa pregunta y la voy a pegar acá y voy nuevamente a realizar una búsqueda para que puedan observar la diferencia. Bueno, como pueden observar, algo cambió. Ahorita vemos que nuestra respuesta está resaltada. Esto es precisamente porque se nos marca desde qué parte, de acuerdo a qué fragmento tomó para formular esa respuesta. Esta nos marca la proveniencia de los archivos y cada archivo tiene un color. Esta proveniencia, si ustedes gustan, también la pueden apagar. Y en este caso yo no sabría de dónde proviene, pero para motivos del laboratorio es mejor dejarla encendida. Así puede ejemplificar. Acá volvemos a ver las mismas métricas, pero ya cambiaron, obviamente. Observamos que la coincidencia semántica está ahora en un 23%. Lo cual es superior, algo por arriba del 19% siempre se puede llegar a ser considerado como una buena respuesta. En el análisis semántico nos dice que hay algunos saltos dentro de la formulación. Es decir, que tomó de varios artículos y por esto puede que afecte un poco nuestra coincidencia semántica. Sin dejar de ser una pregunta correcta y acorde a lo que buscamos. Acá nuevamente nos da la probabilidad de una inyección a través de prompt. Nos da una confianza. Noten ustedes que ahora tenemos una confianza de un 99%. 99% que es mucho, si está mucho más alta de lo que teníamos previamente y una cobertura del 84%. Acá si bajamos, ahora podemos observar de dónde está tomando cada parte para la formulación de esa respuesta. Si yo expando, puedo observar precisamente cuál es el fragmento utilizado para la formulación de esa respuesta por cada documento. Por cada documento puedo observar lo mismo. Y esto es una de las claves y de los diferenciadores de nuestro producto. Porque cuando tú realizas lo mismo a través de otros productos o directamente desde un modelo de gran tamaño de lenguaje, tú no tienes la capacidad de saber de dónde está preveniendo tu respuesta. Y por ende no tienes la certeza de que la información brindada es una información veraz, verídica, y que puede ser de ayuda tanto para tus usuarios como para los distintos usos internos que puedas darle dentro de tu compañía. Esto es importante remarcar porque es algo que nos diferencia y es algo que le da un mejor posicionamiento NeuralSig dentro de la competencia. Bueno, acá podríamos continuar a hacer otras preguntas. Ustedes pueden continuar haciendo otros tipos de preguntas si así lo prefieren. Por temas del tiempo del laboratorio, yo ya voy a continuar al siguiente apartado. Pero si ustedes quieren, también sepan que puedan seguir utilizando y haciendo nuevas preguntas para encontrar de pronto distintas métricas y ajustes en las mismas. Bueno, hasta acá ya habremos concluido el apartado 2.1 del módulo 2 buscando respuestas a través de la pestaña de SIG. Vamos entonces ahora a dar inicio al apartado 2.2 del módulo 2 del laboratorio de aprendizaje en español. Deme un momento. Bueno, vamos a seguir utilizando la herramienta de SIG. Ahora voy a hablar un poco sobre la caché y sobre las herramientas que nos ofrece frente a esto. Vamos a volver nuevamente a la pregunta que habíamos hecho sobre el cereal. Entonces, permítanme ir a la pestaña de curaduría. Una vez que yo voy a esta pestaña, acá puedo encontrar distintas informaciones, pero voy a fijarme puntualmente sobre la pregunta de cereal que yo realicé. Para poder ejemplificar el caso que les doy de la caché. Ustedes pueden observar que esta fue la pregunta originalmente. También pueden observar que en base a esa pregunta original que yo realicé, se formulan de manera automática otras preguntas que tienen una alternativa o de pronto están formuladas de una forma que difiere de la original, pero que también deberían llegar a la misma respuesta para yo poder servir una respuesta en caché. Esto no es simplemente por términos de la eficiencia o la veracidad que yo quiero que esa respuesta tenga, sino también es muy útil en el sentido que puede abaratar los costos que nosotros tengamos. Porque si yo edito esta respuesta, yo puedo pararme acá y puedo venir y editar la respuesta. Entonces, permítanme, le voy a decir que los mejores cereales son Fruit Loops en vez de Cheerios. Y acá voy a guardar esa respuesta editada. Como les comentaba, el hecho de poder hacerlo de esta manera nos permite reducir costos si nosotros sabemos de antemano que va a haber algunas respuestas que siempre van a ser las mismas y que no van a sufrir tantos cambios y actualizaciones dentro de nuestra base de conocimiento. Una vez que yo he editado la respuesta que quiero servir en la caché, tengo que ir a la pestaña de configuración. Entonces, vamos a darle clic a la pestaña de configuración. Vamos a habilitar las opciones avanzadas dentro de la pestaña de configuración. Y vamos a ir al apartado de caché que corresponde a este. Una vez abrimos este apartado, ustedes pueden observar que podemos elegir el tipo de coincidencia. Hay distintos tipos de coincidencia, pero puntualmente nos vamos a centrar no sobre las coincidencias de los intents, sino sobre las respuestas que vamos a servir a través de la caché. En este momento, la configuración predeterminada inicial que tiene es que por cada pregunta, cada vez, cada tres veces, se va a servir, cada tres búsquedas se va a servir esa respuesta editada. Yo lo que quiero hacer es que cada vez que se haga esa pregunta, siempre se sirva mi respuesta editada. Para ello, debo modificar, lo puedo bajar con el slider o puedo ingresar directamente el valor que quiero dentro de este recuadro en el caso de las respuestas editadas en la caché. También puedo tener un control sobre las respuestas normales en la caché. Y yo lo que quiero hacer para asegurarme de que no hay una diferenciación entre lo que voy a servir es que también voy a modificar estas respuestas que yo estoy sirviendo de forma normal y también las voy a bajar para que coincidan con lo que yo tengo arriba. Sepan ustedes que de igual forma hay una precedencia de las respuestas que fueron editadas y siempre se va a atender a servir esas respuestas que fueron editadas. Una vez que he realizado esta modificación, voy a proceder a guardar la actualización de la configuración. Le voy a dar en el botón de guardar. Para que se aplique, le puedo dar un nombre y una descripción a estos cambios, pero por ahora no va a ser necesario. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer de esa manera. Y voy a ir nuevamente a la pestaña de SIC. Y en la pestaña de SIC voy a realizar nuevamente la pregunta que habíamos hecho y le damos nuevamente en el botón de SIC. Como pueden observar, acá todo aparece resaltado porque nos está sirviendo la respuesta editada. Acá nos manifiesta que efectivamente esta respuesta proviene de la caché. Nos da una coincidencia semántica del 100% y nos deja saber en el análisis semántico que esta es una respuesta de tipo curada. Nos da también la confianza, la cobertura, que está totalmente en un 100%. Y también nos da nuevamente la intención y los resultados de la base de conocimientos. De esa forma ustedes pueden constatar cómo podemos hacer uso del caché para servir respuestas y reducir tanto los costos como asegurarnos de la veracidad cuando es perecne que tengamos una respuesta puntual que no queramos que la genere de manera automática en este caso Neural SIC. Bueno, con lo mismo habremos llegado al apartado y al final del apartado 2.2 del módulo 2 de nuestro laboratorio de aprendizaje de español. Deme un momento mientras pasamos al apartado 2.3 Bueno, en el apartado 2.3 vamos a estar revisando las intenciones y la curaduría de los mismos. Deme un momento por favor vamos a ir nuevamente a la pestaña de curaduría Bueno, y acá la vamos a revisar de pronto un poco más en detalle cuando ustedes llegan a la pestaña de curaduría inmediatamente pueden observar que tenemos una categoría en este caso de forma predeterminada se están guardando todas las preguntas que hemos realizado dentro de una categoría que corresponde a otra y yo puedo seleccionar esa intención una vez que yo selecciono esa intención se habilitan una serie de botones estos botones corresponden a la posibilidad de editar la categoría si yo quiero cambiar la categoría que actualmente tengo si tenemos otra categoría adicional pues cambiaría esa otra categoría en un momento hemos de hacer la adición de una nueva categoría puedo también descargar todas estas intenciones dentro de un documento CSV puedo también generar una conversación a partir de estas intenciones que yo tengo dentro de mi instancia de Neural Seek puedo marcarla puedo también renombrar la categoría o la intención perdón puedo también eliminar y algo que es muy importante que vamos también a estar realizando en un momento la capacidad de poder elegir todas las intenciones exportarlas e importarlas en nuestro asistente de Watson y también podemos desde Watson importarlas nuevamente en nuestra instancia de Neural Seek ustedes también pueden observar acá dentro de la pestaña de curaduría una representación visual de la cobertura la confianza y también tenemos un botón que nos permite ir a las estadísticas y a las representaciones visuales que encontramos dentro de la pestaña de gobernancia esta pestaña de gobernancia la vamos a ver en un momento pero sepan ustedes que también pueden acceder a ella desde la pestaña de curaduría ahora lo que vamos a hacer es tratar de agregar una nueva categoría y hacer una pregunta y comprobar efectivamente que cuando hacemos una pregunta correspondiente al tema o la categoría que hemos agregado esta pregunta y la respuesta va a ser almacenada dentro de esta nueva categoría para ello debemos ir nuevamente a la pestaña de configuración y vamos a buscar donde dice categorización de intenciones ahí vamos a darle clic y esto nos permite agregar nuevas categorías para agregar una nueva categoría yo tengo que dar clic en el botón este botón acá tengo que darle un nombre a la categoría yo voy a estar siguiendo las recomendaciones o lo que tenemos dentro de la guía del laboratorio entonces voy a pegar ese nombre en la categoría voy también agregar un enlace puntual a la documentación denme un momento mientras copio esta información voy a pegar ese enlace y también voy a agregar una descripción a esa categoría denme un momento mientras copio la descripción que también podemos encontrar dentro de nuestra guía bueno una vez he completado tanto el nombre como una url como un mecanismo alternativo de respuesta y una descripción de la misma voy a pasar a guardar esta categoría y esta nueva configuración que hemos agregado voy a darle clic en el botón de guardar y voy a proceder a guardarlo bueno acá ya me ha confirmado que se guardó de forma correcta voy a ir nuevamente sobre la pestaña de sí y acá vamos a hacer una pregunta con el objetivo final de que sea incluida dentro de la categoría que recientemente creamos voy a copiar la pregunta directamente desde la guía del laboratorio y le voy a dar en buscar bueno acá podemos observar nuevamente de dónde se está formando los documentos que está utilizando para la formulación de esa respuesta pero lo que nos interesa es volver nuevamente a la pestaña de curaduría y si ustedes observan acá vemos que la pregunta fue agregada dentro de la nueva categoría correspondiente a agentes virtuales ustedes pueden dar clic nuevamente y cambiar la categoría a otra o dejar la categoría actual o en otra categoría que hayan creado o agregado también yo voy a cerrar esto denme un momento por favor lo que voy a hacer ahora es volver nuevamente a ir a nuestra cuenta de IBM con el objetivo de poder importar dentro de nuestra instancia de NeuralSig las intenciones que tenemos en el asistente que creamos en IBM entonces denme un momento voy a regresar y acá voy a ir a acciones le voy a dar en configuraciones globales una vez que le doy en configuraciones globales voy a desplazarme totalmente al final de la misma y voy a encontrar el botón que corresponde a subir o descargar la configuración yo lo que quiero acá es descargarlo para poder importarlo nuevamente en nuestra instancia de NeuralSig voy a descargarlo denme un momento y también voy a descargar los que tenemos en NeuralSig porque cuando importe los que acabo de descargar desde IBM van a ser reemplazados entonces si no los si no los descargo previamente los voy a perder y ese no es el objetivo así que los voy a descargar también y voy a proceder a importar esas intenciones que descargamos desde nuestra instancia de IBM de Watson voy a darle en el botón de importar y voy a seleccionar el archivo JSON que descargamos bueno acá podemos observar que efectivamente vamos a darle en cancelar y de esa forma reemplazamos las intenciones también podemos hacerlo desde NeuralSig hacia IBM pero si lo hago de esa forma tengo el problema porque puedo reemplazar los que se encuentran acá y recuerden que las acciones que tenemos dentro de las mismas agregamos esta previamente entonces si ustedes lo realizan de esa forma tengan cuidado para no reemplazar esta porque quebraría un poco el mecanismo alternativo de respuesta entonces la forma en que deben hacerlo es descargarlo inicialmente desde IBM descargarlo también dentro de nuestra instancia de NeuralSig y una vez ya tengan los dos archivos subir lo que exportamos desde IBM nuevamente a la instancia de NeuralSig y si quieren volver a reemplazarlo con lo que tenían previamente en la instancia subir nuevamente el archivo que descargamos dentro de la instancia de NeuralSig bueno antes de terminar este apartado del módulo me gustaría también remarcar otra posibilidad que podemos ofrecer con NeuralSig que corresponde al monitoreo de ida y vuelta con los logs para lo mismo ustedes tienen que ir a la pestaña de integración cuando van a la pestaña de integración pueden observar que dentro de la misma hay una que corresponde a Watson Log Una vez le dan click a esto pueden encontrar tanto la URL como el secreto que precisarían para establecer esta conexión de logs de ida y vuelta lo que nos ofrece esta característica es que una vez que la establezcamos y la configuremos nos va a permitir saber si en algún momento nuestra documentación está desactualizada de acorde a las intenciones que tenemos en la instancia de Neural Seek entonces si por algún motivo hay un desfase entre lo que nosotros tenemos en IBM y lo que tenemos en Neural Seek con este monitoreo de ida y vuelta vamos a poder notificar al usuario de que hay una documentación que debe ser actualizada en base a los logs esto es importante y me parece bueno remarcarlo pero por propósito del laboratorio no vamos a realizar esta configuración porque tardaríamos mucho bueno hasta acá ya habríamos concluido el apartado 2.3 del módulo 2 del laboratorio de aprendizaje en español del Neural Seek denme en un momento y pasaremos al apartado 2.4 del mismo bueno acá me gustaría ir a la pestaña de gobernancia y mostrar las capacidades que encontramos dentro de la misma así que voy a darle clic a la pestaña de gobernancia y acá en la misma en el tenemos un overview que nos da una serie de métricas y una representación visual de todo lo que tenemos acá podemos encontrar la confianza podemos encontrar la resolución de respuesta también el brown injection que son también algunas de las métricas que observamos al realizar una pregunta a través de Seek pero me interesaría ir al apartado detalle a detalle de los insights perdón que podemos encontrar como pueden observar acá vemos cuál es la confianza de todas las preguntas que han sido realizadas a través de esta instancia de Neural Seek la resolución de las preguntas el tipo de fuente en la formulación de la respuesta acá encontramos y tenemos esta representación también encontramos cuál fue la fuente principal que se utilizó cuál es la cobertura total el tiempo perdón la extensión total de respuesta la desviación estándar de la misma los saltos que tuvimos en las preguntas recuerden que cuando realizamos la primera nos remarcaba que no había ningún salto porque no estaba obteniendo la respuesta efectivamente dentro de la base de conocimientos y ya cuando realizamos otra observamos estos saltos precisamente porque provenían de distintas fuentes dentro de nuestra documentación y acá también observamos precisamente algo que vimos sobre la caché en qué momento las preguntas que hicimos fueron servidas a través a través de la caché y recuerden que hicimos esa modificación en la respuesta para obtenerla desde la caché acá vamos también a tener una información sobre la documentación nos advierte cuál es la confianza que estamos obteniendo desde la base de conocimientos cuál es el tipo de cobertura que tenemos desde la base de conocimientos también nos hace una representación con un pie chart de los documentos que fueron más referenciados dentro de la documentación y nos da incluso un enlace a cada uno de ellos también nos da cuáles fueron las urls mayormente usadas dentro de los llamados de SIC y observamos también esta representación esto es importante porque para algunos decision makers o personas o stakeholders pueden observar esta información de una forma más rápida y esto les puede permitir tomar acciones que se ajusten a los requerimientos de la empresa y al uso que quieren hacer de NeuroSeq bueno también podemos ir al apartado de los análisis de las intenciones acá nuevamente pueden observar que pueden elegir el periodo sobre el cual quisieran o quieren hacer el filtro acá pueden nuevamente observar la cobertura y la confianza dependiendo la categoría recuerden que creamos esta categoría adicional de agentes virtuales y también tenemos la categoría otro y en su mayoría acá también encuentran el porcentaje dándonos el detalle de que efectivamente la mayoría de preguntas que realizamos cayeron dentro de la categoría otro bueno acá también podemos pasar al siguiente apartado dentro de la gobernancia y observamos también que nos da una información sobre el rendimiento que tiene la instancia acá observamos no solo que nos avisa cuál es el rendimiento que estamos teniendo de la base de conocimientos en nuestro caso corresponde a Watson Discovery y nos da esa representación acá abajo también encontramos un resumen no solo de la instancia de Discovery que estamos realizando sino también a detalle otro tipo de servicios también podemos observar Elasticsearch podemos observar varios de los modelos que podemos utilizar dentro de una instancia de Neural Seek acá hay distintos modelos y nos da el filtro por cada modelo esto también nos puede ayudar a tomar una decisión sobre cuál modelo se ajusta más a nuestros requerimientos entonces es importante traerlo a colación Bueno acá nuevamente me gustaría remarcar otro apartado muy importante que es la capacidad de hacer un enmascaramiento de información personal identificable o PII como se conoce en inglés para realizar este filtro o enmascaramiento de este tipo de información debemos regresar nuevamente a nuestra pestaña de configuración entonces vamos a darle clic en la misma y acá vamos a ir al apartado que corresponde a la PII para hacer esa modificación acá yo puedo elegir el tipo de filtro que voy a realizar puedo no tomar ninguna acción puedo marcarlo puedo enmascararlo puedo ocultarlo o puedo eliminarlo para los propósitos del ejemplo que voy a realizar voy a dejarlo en la opción predeterminada que corresponde al enmascaramiento entonces voy a utilizarlo y también acá si doy clic puedo ver cuáles son los detectores de PII que voy a estar utilizando ustedes pueden habilitarlos o deshabilitarlos de acuerdo a lo que ustedes quieren filtrar dentro de este mecanismo yo voy a habilitar por ejemplo nombres y le voy a dar en cerrar y acá voy a agregar un ejemplo de lo que yo quiero filtrar para este ejemplo voy a estar utilizando lo que está definido dentro de la guía del laboratorio así que ustedes también pueden utilizar el mismo voy a copiarlo y le doy y acá le paso efectivamente cuál cuál es el elemento que yo quiero que sea filtrado una vez yo he agregado esto voy a proceder a guardar este cambio en la configuración para que surta efecto voy a guardarlo y voy a ir nuevamente a la pestaña de búsqueda vamos a ir nuevamente y voy a realizar una pregunta que debería hacer un filtro y aplicarlo para ocultar esta información voy a realizar la pregunta le voy a preguntar qué universidades se encuentran en el estado de Virginia en Estados Unidos voy a realizar la búsqueda y voy a ir a la pestaña de curaduría si yo voy a la pestaña de curaduría puedo observar que en la categoría en la cual se almacenó la pregunta yo efectivamente estoy haciendo un filtro y la estoy marcando como información de tipo personal identificable y por lo tanto estoy haciendo un enmascaramiento de la misma esto es muy importante ustedes pueden hacer uso de esto para nombres números código de área números telefónicos o cualquier información que ustedes consideren pertinente que debe ocultarse eliminarse o directamente no ser catalogada dentro de las intenciones me parecería me parecía importante remarcarlo y por eso lo traje a colación bueno con esto hemos ya de haber finalizado el módulo 2 de nuestro laboratorio de aprendizaje y vamos a pasar directamente al módulo 3 que corresponde a la exploración de otra funcionalidad que es muy importante dentro de neural sheet que corresponde a la funcionalidad de maestro entonces para ello debo ir a la pestaña de maestro maestro como tal es una herramienta que nos permite automatizar ciertas tareas ya sean internas o de uso externo es una herramienta muy importante dentro de lo que se conoce como RAC o información o generación aumentada y esto es muy importante para su uso empresarial dentro del mismo imagínense maestro como una herramienta que les permite utilizar grandes modelos de lenguaje ustedes pueden utilizar dentro de una variedad ahorita yo les voy a mostrar cuáles cuáles pueden utilizar pero ustedes pueden utilizar modelos que están incluidos dentro de OpenAI dentro de Azure dentro de Amazon o AWS y esto les va a permitir tener un playground y tener un sandbox en el cual pueden generar esta automatización de procesos a través de plantillas o directamente ustedes pueden generar estas plantillas de forma automática con el uso de inteligencia artificial voy a cerrar por un momento esta pestaña y les voy a mostrar de qué forma está organizado maestro como tal tiene dos componentes principales que es su editor visual y el editor de NTL el editor visual me permite venir y a través de la interfaz gráfica agregar distintos nodos y a partir de esos nodos construir plantillas o flujos que me permitan automatizar procesos por ejemplo yo puedo agregar un texto este texto puedo agregar puedo venir acá y agregar directamente variables puedo agregar secretos y hay distintos tipos de nodos de acuerdo a las necesidades y a las herramientas que ustedes precisan dentro de los cuales podemos encontrar yo puedo hacer llamados directos a una base de conocimientos yo puedo también hacer llamados directamente al API de SICK a través de un nodo y puedo pasar la pregunta yo puedo venir acá y hacer directamente la pregunta que yo quiero hacer sin necesidad de ir a la pestaña de SICK y también puedo encadenar distintos nodos también puedo hacer llamadas a una API y obtener información de esa API puedo generar esa información y también en este caso en el retrieval de información también puedo obtener información y obtener esa información dentro de lo que sería un website puedo obtener la información y utilizarla para lo que yo precise también tengo la capacidad de subir un archivo de manera local y aplicarlo al flujo directo que yo estoy tratando de generar dentro de la plantilla y acá llegamos a uno de los nodos más importantes que es la capacidad después de cada una de esas búsquedas que yo fui realizando tener la capacidad de enviar eso como un input a un llamado de LLM yo puedo venir acá y elegir el modelo que quiero puedo también modificar una serie de factores en ese llamado que estoy haciendo a ese modelo de LLM puedo directamente incluir un prompt dentro del mismo también tengo la capacidad de agregar un entendimiento de tabla dentro de ese flujo puedo agregar ecuaciones matemáticas otro apartado que es muy importante dentro de lo que podemos hacer en Maestro es la capacidad de extraer información con esa información que yo extraje previamente yo puedo habilitarla y extraer las palabras claves entonces si yo hago una búsqueda dentro de una base de conocimientos podemos tomar la base de conocimientos y extraer las palabras claves y hacer un llamado al LLM permítanme evaluar esto un momento yo le tengo que pasar un query acá para hacer el llamado y acá puedo extraer las palabras claves y enviarlas directamente al LLM también puedo tener un control sobre el flujo que estoy teniendo de este template puedo llamar a otro template si yo quisiera yo puedo guardar este template y le puedo otorgar un nombre al mismo y después proceder a cargarlo puedo establecer una variable puedo también iniciar un loop o terminar un loop o salir de ese loop puedo establecer una condición también tengo otras herramientas acá que ya corresponden de pronto a un uso más avanzado establecer una base de conocimientos de tipo virtual y acá van a encontrar distintas opciones y distintos tipos de nodos que puedan encontrar y ajustar de acuerdo a los requerimientos que ustedes precisen voy a eliminar esto que había agregado previamente y voy a tratar de hacer uso de una de las herramientas que tiene Maestro que corresponde a la capacidad de generar estos flujos y estos templates de manera automática haciéndole un prompt directo entonces le voy a decir que quiero que genere un artículo de LinkedIn y que me dé las palabras claves o unos bullet points de ese artículo o también podemos venir y hacer uso también de los templates o las plantillas predefinidas que algunos otros colegas dentro de la compañía han creado previamente déjenme busco algún ejemplo bueno acá tenemos el de LinkedIn que iba también a realizar acá lo que tienen es que estamos ingresando el prompt le estoy diciendo que quiero crear un artículo de LinkedIn estoy haciendo el uso para que me pida el query o sea el nombre de la compañía y le estoy diciendo que tome la información de una página entonces y acá también estoy agregando un nodo que hace un resumen de lo que yo estoy obteniendo de esta página y estoy haciendo finalmente un llamado a un LLM y acá le estoy diciendo que cree una lista de de esa información que resumió previamente y nuevamente estoy realizando un llamado al LLM entonces si yo ejecuto esto y le doy en un momento voy a estar utilizando la página de Cerebral Blue si yo le doy en evaluar él me va a preguntar por el nombre de la compañía en este caso le voy a dar el nombre Cerebral Blue y le voy a pasar la URL que va a utilizar como fuente de información para generar ese 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 prom que yo le estoy dando yo le voy a dar clic en evaluar y este sería una versión de lo que yo puedo tener haciendo este haciendo uso de esa plantilla predefinida que tenía cargada dentro de mi instancia de maestro sepan ustedes que una vez que yo genero este output yo lo puedo ver de forma de texto plano yo también puedo generar un documento de Word a partir de él yo puedo generar también un PDF el mismo si yo estuviese generando un tipo de tabla que se ajusta al formato CSV también podría descargarlo en ese tipo de formato algo importante de remarcar es que cuando yo ejecuto esto esto es lo que yo veo a un nivel visual dentro del auditor pero si yo quisiera yo también podría venir al editor en ETL y dentro del mismo encontrar que es lo que yo realizo utilizando el lenguaje de Neobel Seek y este lenguaje yo puedo hacer la edición directa sobre el mismo y va a tener un efecto sobre los nodos que ustedes observan de manera visual otra herramienta importante de remarcar es la capacidad de buscar y ver el proceso y el paso a paso que hicimos para hacer esa búsqueda y para generar ese contenido ustedes pueden observar que inicialmente tenemos tenemos un prompt que pasamos dentro del nodo de texto después hicimos uso de la url de cerebral blue para hacer esa búsqueda y tomar la información que vamos a utilizar después aplicamos el nodo de summarize sobre la misma le dimos la extensión de 4500 acá realizamos un llamado nuevamente le dimos un prompt acá nos establece cuáles son los detalles que utilizamos para hacer esa llamada del prompt acá obtuvimos esa respuesta y finalmente hicimos un segundo llamado y podemos observar el output final y la generación final de nuestro blog o nuestro post de LinkedIn bueno ustedes también pueden venir acá si ustedes quisieran pueden guardar ese template si realizaron una modificación y le otorgan un nombre y una descripción al mismo ustedes pueden guardar ese template y después pueden venir al botón de cargar y acá van al apartado de usuarios y pueden cargar directamente seleccionan ese template lo pueden cargar lo pueden exportar como un archivo jason pueden eliminarlo cancelar si yo viniera y limpio esto puedo volver al botón de cargar user templates lo selecciono lo cargo y nuevamente tendría nuestro tendríamos nuestro template con la configuración que ya habíamos realizado si yo lo vuelvo a ejecutar ya está poblada con la información que previamente le había ingresado y haría la búsqueda esta es una herramienta muy poderosa que ustedes pueden utilizar también para automatizar sus flujos y agilizar procesos dentro de su empresa bueno con esto me gustaría preguntar si de pronto tenemos alguna duda o pregunta en el chat y ya con esto finalizaría el módulo 3 y el laboratorio de aprendizaje en español de neuro el sikh y y y y y y y y